Ya se ha cumplido la primera jornada de la Titan Series en Arabia Saudí. El triunfo para un ex profesional en ruta llamado Óscar Puyol, un ciclista de la factoría de Víctor Sastre del Barraco de Ávila, una auténtica fábrica de campeones. Puyol ha batido a Josep Betalú, nada más y nada menos que el rey del desierto, un hombre que ha ganado cuatro veces la Titan Desert. Ha sido una jornada emocionante, competida, marcada por el viento, por un terreno bastante blando, muy arenoso, con algunas dunas que han dificultado enormemente el pedaleo de los ciclistas hasta la línea de llegada. Óscar Puyol, primer vencedor de la Titan Series en Arabia Saudí y primer líder. Lo mantendrá hasta el final, eso lo veremos en las próximas jornadas. Mañana, día para subir dunas.